¿Qué tal amigos? Mi nombre es Lalo Flores y soy un voluntario de la organización Cuatzingo Adelante. Enseguida les presento una de las celebraciones en honor al Divino Rostro en Los Ángeles, California. El video empieza con los arreglos en el restaurante Los Tres Poblanos, seguido de una misa, una procesión, comida, música, danzas y luego más música. De parte de los organizadores les damos las más sinceras gracias a todos ustedes por todo el apoyo a la organización por ya más de una década. Gracias. Gracias. ¿Y el burrito? ¿Cuál burrito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, ese es la corrija de radio. Si lo hubiera subido, no hubiera subido el burrito. ¿Dónde lo encontraba yo? No se sentó ni un día. No, ese es el que entraba. Vene Detено, ¿no? ¡Vamos! Cinco pueblos, una historia muy bonita Veneramos al querrey Y eso nadie nos lo quita Gracias Padre Dios Dejarnos tu bendición Aquí estamos como cada año Hasta que tú lo permitas Padre Santo ¡Vamos! Señor divino rostro Ven, cuida mi camino Si tropiezo no caigo Tu señala mi destino Suceden tantas muertes Que a veces me pregunto Si yo seré siguiente ¿A quién toque el sepulcro? Pueblos ranchos unidos Venimos a contar Juancigo está de fiesta La feira va a empezar Aquí en Juancigo Puebla Tu historia La feira va cuando me dijeron A buscar la razón del Señor La feira va a empezar Es decir, esta imagen tuya Que nos recuerde del sacrificio Del amor infinito De la compasión hacia nosotros Y lo bendecimos en tu santo nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Señor que bendecimos, todos sacudamos milagres por mi Dios, gloria al Señor, que le dé mi miseria Dios, que dé mi miseria Dios, las dos no poderes desaparecen. Yo sé bien que mi defensor está vivo, en aquellos días, Kocton Mora, palabra y dijo, ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce o con pulso de hierro. Salmos responsorial, mi alma tiene sed del Dios vivo. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio, que a los que estaban en su casa, con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia. Aquel que me da el Padre viene hacia mí, y el que viene hacia mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Podemos sentarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy que venimos a recordar este divino rostro de nuestro Señor Jesucristo, recordemos cada uno de nosotros, que nosotros también somos partícipes de esa golpiza, de esas bofetadas, de esos golpes de caña que le dieron en la cabeza, nosotros también somos partícipes de esas espinas que están coronadas sobre su cabeza. En las espinas estamos aquellos que no queremos cambiar, que seguimos entrelazados entre el pecado y el mundo y no permitimos pedir ni queremos pedir perdón a Dios por como estamos viviendo, por como estamos haciendo las cosas, por como rechazamos el amor de Dios y el sacrificio tan grande que sufrió. Hermanos, levantemos nuestras peticiones primeramente por nuestros difuntos, por Evelyn Ciclal y Fajardo, Vilma Natividad, Fernando Miranda, Teddy Rodríguez o nuestro hermano Esteban Cecilio Rodríguez, para que Dios los tenga en su santa gloria, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, por nuestros enfermos, Humberto Estevez y Celso Muñoz, ¿verdad? Y todos los enfermos aquí presentes y por los que ustedes vinieron a orar aquí hoy a este divino rostro, con un corazón, ¿verdad?, humilde, pidiéndole a Él que se haga su voluntad. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor, que estas festividades que estamos haciendo de este divino rostro realmente nos ayuden a cambiar, a motivarnos a ser mejores personas y mejores hijos e hijas de Dios. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 lo que ustedes quieran hacer lo traen de aquí lo venden ese es como se ayuda amén amén viva el divino rostro viva viva el divino rostro viva viva el divino rostro viva ok pásenle mija ayúdas no es divertido jajaja las economías no hay yo me meto en el periodo cuando la gente se pone una batería con la música si me meto cantando ajá a か a a ¿que uno se tira los卵os? a lo ¿cako y a port ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, pídele perdón a Dios Que no te puedas confesar Pídele perdón a Dios Trata de enderezar Las cosas en tu vida Corrígelas, Dios no nos quiere Perfectos, nos quiere que luchemos Día tras día por mejorar No se trata de una Perfección, se trata de Ser lo mejor que podamos Ser Y eso es continuo La fe que ustedes demuestran a Dios Es la fe que sus hijos tendrán El ejemplo que ustedes ponen Es el ejemplo que sus hijos Van a dar En este día Y en esta procesión Pongamos todas nuestras Penas y sufrimientos Al pie del Señor Pero también reconozcamos Cuántas cosas hacemos Nosotros para merecer Lo que estamos pasando Porque todas las cosas No vienen de Dios Que son malas Las cosas que son malas Vienen del demonio Cuando nosotros Nos alejamos de Dios Así es que Hagamos conciencia Estamos aquí Para esta festividad Que no solamente Sea la fiesta Pero que sea Una fiesta interna De cambio interno De corazón y alma Hacia este divino rostro Tan hermoso Tan hermoso que lo tuvo María en sus brazos Como cuando ustedes Vieron a sus primeros hijos En sus brazos La hermosura De aquella criatura Así la Virgen Y al final de su vida Verla toda destrozada Mangoneada Golpeada Golpeada Crucificada Que es la faz de Cristo Y todo Por salvarnos A ti Y a mí Amén Nos ponemos de pie A mi meña Brinda mi mano Y amigos Mi pueblo Y pues Ni todesco Ni rico Ni agricultura A mí yo se lo agradezco Que no hizo Con de casura El santo divino rostro es el patrón de mi pueblo Está siempre con nosotros y lo amamos con anhelo De vivo a cuantito pueda, lugar donde yo he nacido Y con amor se recuerda, por Dios que sí se lo digo El abril es una feña, el editor recordado Quiero que entenda donde quiera, nuestra amistad le brindamos Cuando sigo bien en los ríos, llegan con mucha vida Y son los deseos míos, desde su alma hasta arriba Quiero que no te ungúrca, el autor recordado Quiero que no te ungas, el autor recordado Pero que me dode, entonces, de su alma hasta arriba Y con nosotros y lo amamos con nosotros Y con nosotros en el corazón Para que no te ungas, la hermosa, mi padre Con música yo he venido y te traigo serenata Ya deis el Señor adorado, ven a huir a que hoy te canta De muy lejos yo he venido, jamás por venir a verte Ya ven, abrimos la puerta, todos quieren conocerte Ven, recibe, los abrazos, ven, te llaman y te quieren bendar Los regalos y las flores, en tu día de felicidad Adiós ¡Gracias! 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 Para mí va a acabar en tu caída Cuando tú leas, no quieras amar Y que seas muy feliz Y que seas muy feliz Amores, amores, y de cárcel de querentes No hay pecados que nadie se ve como se enteran Y que no puedo decir que no me pierdo la disuerte Y que nunca lo que viven, que nadie sepa Me hizo fin ¡Vamos! Se fue el piano, se fue el piano Será que tiene secretos, el viejo de sombrero Es que ese viejo ayusa viagra, el viejo de sombrero No hay para conseguir dinero ¡Rico! ¡Ha! Voy a comprar mi sombrero, o sea, mi habitador Al tener la competencia, a ti con el sombrero Seguridad de mi alma, trae la mamá de mi pasión Que está para entregar al viejo del sombrero Lo que pasa es que en el bosque de agua se vea una piedra de mariscito Se dijo que ella se me refiere, que se ve que pasa hasta con mi cordero ¡Rij topper, hey! Si regreso ¡Rij topper, hey! Cuando el viejo me toca, me tiene mi voz pendiente Cuando el viejo me toca, me tiene mañana por el pipí Por el pipí, por el pipí, por el pipí, por el pipí Me tiene mañana por el pipí Lo que pasa es que en la boca me aguja de una piedra, sea un olivito Cuando el viejo me tiene su perrito, cada vez que pasa es un rico río Si me regreso, si me encuentro parada en la puerta, me lanzo el otro y me toca el pipí Si me regreso, si me encuentro parada en la puerta, me lanzo el otro y me toca el pipí Esa chica de ratito que pasa y vejito y me toca el pipí Esa chica de ratito que pasa y vejito y me toca el pipí Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre me va metiendo el pipí, cuando el viejo me toca Si, 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 me tiene mañana por el pipí, cuando el pipí Cuando el pipí, cuando el pipí, cuando el viejo me toca No es así, no es así, no es así, no es así Y no es así, no es así Y no es así Se va a morir Y por eso es la lucha que el orgullo puede ser Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Y por eso es cada frente de mí Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Y siempre es cada vez que me voy Ay, mamacito Y gozando la lucha azul Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Y espero siempre escuchar esa mentira Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Viendo mi relleno y su deseo, tú más bien Tomamos Vení, gracias, gracias Tomamos muy contentos, que vengan a estar aquí con los intereses de noche ¡Susonora! De siempre De siempre Buenas noches, Cariobo, Rodrigo, hasta la próxima Gracias Gracias ¡Susonora, Cariobo!